Viajando con un papel, no sé si de pronto sea el único, pero pues me tocó buscar en Google Maps, anotar en una hoja de papel ciertas coordenadas, no anote dónde coge las curvas, siga la carretera, pero no cogí la curva indicada y llegué a Tuluá. Miren, tan bonitos los caballos, así deberían de estar siempre, libres, no al maltrato animal, no deberían de seguir viéndose en la calle caballos llevando escombros. Primera parada. Disfruten lo que es mi valle, mi valle del Cauca, una hermosa región plana, transa la caña de azúcar. Lo mojamos, lo mojamos, mi madre, lo mojamos. Lo mojamos, lo mojamos. Ale. Tan lindo, yo. No olviden siempre llevar lo indicado para carretera. Mirándome, si estoy como flaco. Bueno, siempre sigo flaco. ¿Cómo comen en gordo? Creo que mantengo bien la figura, ¿no? ¡Gracias por ver el video! Bueno, no llovió Me alteré que ya es muy sensible ¿Cuánto lleva ahí? ¿Cuánto? ¿Ahora? Cuando hayan en carretera y esté lloviendo Mucho cuidado en las curvas En mi caso, tuve una caída en una curva Gracias a Dios nos pasó a mayores El río Cauca Alcanzamos el cielo Tengo la cola entumida ya Ya, vueltas y vueltas y vueltas y vueltas Vean No se ve ni papa, mano Así es la línea Así es la línea Igualito, igualito Curvas, curvas, curvas Y más curvas Disfruta el cielo, vean Mira, no veo nada, mano Mira No se ve nada Aquí la última parada preguntando Hola, el dovio ¿Falta mucho? Ay, no joda ¿Sí? Gracias No, mano, muy lejos Oye, ya vamos a llegar Llegamos Uy, Dios Dos horas El parque El Hacha Robaron El Hacha Pero, hombre No cuidan Las culturas de un pueblo Porque Bueno Llegamos por fin Estuvimos en una finca Muy rico Nos atendieron muy bien Delicioso Tómela Venga, mamá Venga, venga ¿Por qué son así? Quería hablar con los animales Iba a hablar con las vacas No me dejaron ¿Vamos a llegar huevos? Hay uno grande Y uno chiquito Esos son los que ahorita Van a Cali Y eclosionan Y sale un pollo No ¿Pero por qué no? Yo tenía unos pollos ¿Son de los cuales Uno compraba pintaditos En el colegio? Quería llevarme un marrano Uy, no ¿Qué haré con un marrano Tan grande En mi apartamento? Entonces luego pensé Tengo una boda Dentro de unos meses Entonces, más bien Pongo el botón El marrano Y le doy Mi regalo de bodas ¿No? Arriando las vacas No, que se vaya No va pa' dentro Ay, mire esa consentilla Divina Una moto excelente Herrera Una Honda 110 Muy buena moto El le di El le di El le do El paseo Se acabo Ajé Quipacha Mami Kiki 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 ¿Estavais pidiendo? ¿Estavais pidiendo? ¿Estavais pidiendo? ¿Estavais pidiendo? ¿Estavais pidiendo? ¿Para dónde pongo? ¿Para el parque de la Hacha? ¿Por esta? ¿Derecho? Pero es otra vía. Tiene que ser un parque derecho, porque por acá es otra vía. Ok, ¿derecho por esta? ¿Hasta el fondo me metió o qué? Hasta el fondo, vamos a la iglesia. Pues para salir de acá. Ah, sí, para arriba, pero tú se va a poner la valla. Por la valla, gracias. ¿Para dónde pongo el parque de la Hacha, mano? ¿Para aquí para arriba o nos pasamos? Y bueno, sigo preguntando cómo salir. Amigo, ¿buena? ¿El parque de la Hacha? Sí. ¿Por este pedazo? Sí, la entrada de qué? De obvio. La entrada de obvio. O sea, ¿cómo nos llamamos con la perfil de aquí a Ticua? ¿Por qué? La entrada de la Hacha. ¿Por qué? ¿Por qué? La entrada de la Hacha. La entrada de los direcciones. Es un día. ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.